¿Qué tal retoños y retoñas? Bienvenidos a Final Fantasy VII Crisis Core. Vamos a ver si logramos aguantar las lágrimas del final de este juego que es una cosa impresionante. Así que, bueno, obviamente en el camino nos vamos a encontrar con muchísimas emociones, acción, epicidad a más no poder. Así que vamos a comenzar con la intro que está de rechupete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 El segundo me lo dio Uy, esquivamos el coletazo Vamos bastante bien, eh Ah, ese me lo dio Podemos usar un hielo Porque un electro No quita tanto, eh No le debería quedar mucho Oh, ok A nosotros tampoco Creo que alcanzamos a esquivar un poco el daño Bastante bien, eh Bastante bien ¿ 갈�ético tiene problemas? ¿Se apeta hacia el caballo, hicimos el infierno? geb educación y piores Ah ¿P? ¿Por qué es� excitado? Hum ¡Gracias! ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hmm... Al parecer era algo así como Matrix esa realidad virtual. Bueno, la espada nada más y nada menos se destruyó y bueno, probablemente si Angel hubiera llegado tarde no hubiéramos contado la historia. Bien, esto ha sido la primera parte de Final Fantasy VII Crisis Core. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Chaucito!